Música Muy buenas tardes amigos televidentes de su programa Detente y Acelera, para mi una vez más es un placer estar con todos ustedes hoy hablando de lo que es esta marca prestigiosa como lo es la marca Freestone en cuanto a lo que son aditivos para el sistema de enfriamiento estamos en el mes de verano, estamos en el mes de marzo y bueno, es importantísimo recordarle a la gente que uno de los problemas más graves en carretera es el tema del sobrecalentamiento ¿Por qué tenemos este tipo de problemas? Bueno, podemos verlo desde el punto de vista o simple de ver un tapón de radiador en malas condiciones también puede ser que estemos usando agua en el sistema y por lo cual el punto de ebullición del agua es muy bajo por lo cual se evapora muy fácilmente y también otro de los puntos es cuando quitamos el termostato y no dejamos de que el motor llegue a calentar lo suficiente o lo que indica el fabricante del vehículo recordarles que no es necesario que ustedes utilicen por ejemplo un Kulan, esos llamados 50-50, 80-20, 70-30 debido a que poseen glicol el glicol es un simple aditivo o químico que nos ayuda a evitar de que el líquido no se congele en temperaturas bajo cero es sumamente contaminante estamos hablando que por ejemplo una gota de glicol etileno contamina 100 galones de agua y por eso hoy les traemos tres presentaciones para que puedan utilizarlas que son libres de glicol y que nos ayudan a ser biodegradables para mantener nuestro medio ambiente ahora bien, cuando me preguntan acerca de un vehículo a gasolina ¿cuál es el producto que puedo utilizar? les traigo dos presentaciones pueden usarlo en verde y rojo recordemos que el tema de los colores es un simple colorante para poder detectar fugas rápidamente así que no tienen ninguna variación sin embargo en el tema digamos del verde que es el convencional es un producto que usted lo puede usar sin ningún problema en vehículos desde el 70, 80, 90 y podemos usar ya el rojo para vehículos del 2000 en adelante ¿por qué? muy sencillo por ejemplo los sistemas de enfriamiento obviamente las aliaciones metálicas que encontramos en dicho sistema conforme ha ido aumentando la tecnología automotriz vemos otro tipo de materiales internos dentro del sistema ya no solamente vemos hierro sino que también podemos tener plástico, cobre, aluminio entre otros materiales entonces es importante tener una protección o un aditivo protector para ese tipo de materiales que encontramos en el sistema ahora bien, si usted me consulta mira Oscar, mi carro es diésel ¿puedo aplicar alguno de estos dos? pues no lo recomiendo ¿por qué no lo recomiendo? estos dos productos son altos en silicato el silicato a nivel microscópico lo podemos ver como si fueran granitos de arena que son los que quitan la corrosión o trabajan contra el óxido en motores de alta cilindrada 4x4 o vehículos diésel tenemos el problema de que si son altos en silicato ese tipo de granito llega a quitar por ejemplo lo que es no solamente el óxido sino también a comerse el metal por eso necesitamos un producto que sea bajo en silicato como lo es el Freestone Diesel que nos permite por ejemplo evitar ese tipo de problema a largo plazo a largo plazo por decirlo así y darnos la protección debida al sistema como tal así que estas son las tres presentaciones más comunes que encontramos en Carretera si usted quiere saber más información acerca de estos productos pueden llamarme al 8509-2121 también puede escribirnos a través de la página en Facebook búsquenos como Importadora Kigo o también nos pueden escribir a través de nuestra cuenta en YouTube o en la cuenta de Instagram búsquenos como Importadora Kigo en donde podrán ver material de aplicación y también más información acerca de todos los productos que el grupo Kigo tiene para todos ustedes nos vemos la próxima semana si Dios lo permite con un producto más que les ofrecemos hasta la próxima